Las comunidades eclesiales de base hemos tenido nuestra última reunión ampliada y asimismo ver cómo hemos trabajado este año. En realidad al mismo tiempo ha sido un tiempo de compartir, de intercambiar muchas experiencias dentro de nuestras comunidades. Tenemos 22 animadores que han estado presentes, lo que significa para nosotros un gran número. Y decirles que es una manera de hacer que los coordinadores y el nuevo equipo que se ha formado tengan más ganas de trabajar.